¡Alegría! ¡Hey! 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 ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Oye! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Venga! ¡Lo cantamos! ¡Para todas las arrepentidas! ¿Cómo estás ahora que estás solita? Sin amor si es lo que tú esperabas. ¿Cómo estás ahora que estás solita? Sin amor si es lo que tú esperabas. Arrepentida volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentida volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que te entregaba no era mentira Ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que te entregaba no era mentira Cariño para todo mi gente Vamos con la palma arriba, venga, arriba Y con todo el cariño, ADN Sal para todos ustedes Historia más música, oye qué sabor, venga Tratamos ¿Cómo estás ahora que estás solita? Sin amor si es lo que tú esperabas ¿Cómo estás ahora que estás solita? Sin amor si es lo que tú esperabas Arrepentida volverás a tus brazos Como yo, nadie te amará Arrepentida volverás a tus brazos Como yo, nadie te amará Ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que te entregaba no era mentira Ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que te entregaba no era mentira No, 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 no señor, no era mentira Ay, ay, ay mamacita Para todas esas arrepentidas Ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que te entregaba no era mentira Ahora estás solita, ahora te das cuenta El amor que te entregaba no era mentira ¡Oye, qué sabor!